Dime a estar, no se me lo iré sin ti Dime a estar, no se me lo iré sin ti Jesús A veces nos soltamos de tu mano por un momento De nuestra decisión equivocadamente de pensar Y no damos cuenta cuando debemos tu ausencia Que nada de este mundo puede caminar sin tu presencia Su día en soledad, la oscuridad, está en mí Su día en soledad, la oscuridad, está en mí Me hace falta Me hace falta Me hace falta Me hace falta Dime a estar, no se me lo iré sin ti Dime a estar, no se me lo iré sin ti Jesús A veces nos soltamos de tu mano por un momento De nuestra decisión equivocadamente de pensar Y no damos cuenta cuando debemos tu ausencia Que nada de este mundo puede caminar sin tu presencia Dime a estar, no se me lo iré sin ti Dime a estar, no se me lo iré sin ti Dime a estar, no se me lo iré sin ti Dime a estar, no se me lo iré sin ti Dime a estar, no se me lo iré sin ti Jesús Me hace falta Dime a estar, no se me lo iré sin ti Dime a estar, no se me lo iré sin ti Dime a estar, no se me lo iré sin ti Jesús 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 Gracias por ver el video.